m la familia mamá feel like que pierdo el don mamá te pido perdón la plata y la ambición me pudieron más que todo ahora soy solo yo buscándole mi cobro amaneciendo cuento la plata que le dejo feel like que pierdo el don mamá te pido perdón la plata y la ambición me pudieron más que todo ahora soy solo yo buscándole mi cobro amaneciendo cuento la plata que le dejo we keep it moving seguimos echándole pa'lante i don't want groupies viboras me chupan la sangre lo mío es sutil benito cuelga bien brillante yo sigo cooking mientras facu amalo pa' que pa' que te conté se me fue la labia ni chisablan si les da la labia no cuco ni un loto tuve y pata pero si quieres eso ma' y sabe mi casa sabe mi casa mami tírame al whatsapp que todo eso que me inventan no me ningun amenaza yo doy el agua en la plaza humo y música me toma no necesito delito el respeto así no se gana manteniéndome humilde y teniendo valores así me lo gané entendiendo lo que sirve y lo que me resta el momento de ganar pa' ne' fijándome al respecto sobre consecuencias de actos que cometí ayer bajando impureza porque se que el karma vuelve y sigo esperando el bien feel like que pierdo el don mamá te pido perdón la plata y la ambición me pudieron mas que todo y ahora soy solo yo buscándole mi cobro amaneciendo cuento la plata que le debo feel like que pierdo el don mamá te pido perdón la plata y la ambición me pudieron mas que todo ahora soy solo yo buscándole mi cobro amaneciendo cuento la plata que le debo la plata que le debo la estoy contando mami la cuento mientras bebo castro I, G y M en la familia